Música 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 la derecha de los ojos como se vea el saludo de la hora y el pecho de los primeros el mal se ve bien se pula se ve bien los amigos de los primeros de la izquierda las camiones ¡Alevas! ¡Gate, gote, gote! ¡Gate, gote, gote! ¡Gate, gote, gote! ¡Gate, gote! ¡Berrido chalas! ¡Pinchado! ¡Viva de! ¡Aribe! ¡Bista! ¡Bista! ¡Viva de! ¡Viva de Rosario! Salvador, el sicario Y nuestro amigo Con estos éxitos